Música Acá nos encontramos en la sede de San Antonio del Club Oriente Petrolero con uno de los integrantes de los de siempre, Anita Chacón preguntaba, ¿cómo nació y surgió la idea de pintar nuestra barda aquí en la sede de Oriente Petrolero? Pablo, un saludo a todos los pueblos orientistas dentro de los de siempre, día a día queremos aportar a nuestra manera con el desarrollo de la sede de San Antonio y bueno, pintar la barda en el fondo y poner un Deportivo Oriente Petrolero porque sí, él nos representa y es algo que nos tiene orgullosos de estar acá trabajando y contribuyendo para que nuestro club estén cada día a día ¡Estamos de nuevo! ¡Quiero ser campeón! ¡Ponga más huevos! ¡Hoy venimos a verte!